Así es que recibamos a la delegación de la Mixteca con un fuerte y merecido aplauso en la escuela primaria a la luz de esta comunidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué lejos estoy del suelo? ¿Dónde he nacido? Inmensa nostalgia invade mi pensamiento Y al verme tan solo y triste Cuando el viento que se ha ido a charlar ¿Qué lejos están haciendo? 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 ¿Qué lejos están haciendo?